¿Qué tal jóvenes? María Mazzarello nació el 9 de mayo de 1837 en Mornese, norte de Italia. Es una chica alegre, sencilla, amable y fuerte a la vez, entusiasta y muy trabajadora. Además de ayudar a su madre en las tareas de la casa y a cuidar a sus hermanos, era la mayor de nueve. Trabajaba con su padre en la viña y tenía tiempo para ayudar a otras familias del pueblo, ser catequista de su parroquia y hacer grupos festivos con las niñas y jóvenes de su pueblo. Se abrió a la fe acompañada por su padre y por su sabio director espiritual, don Domingo Pestarino. A los 15 años se inscribió en la Asociación de las Hijas de María Inmaculada y se abrió al apostolado de las chicas del pueblo. La grave enfermedad del tifus contraída a los 23 años tuvo en ella una fuerte resonancia espiritual. La experiencia de la fragilidad física que por una parte la llevó a un abandono más profundo en Dios y por otra la impulsó a abrir un taller de costura para enseñar a las muchachas el trabajo, la oración y el amor a Dios. María, todavía convalesciente de la enfermedad, tuvo la visión de un colegio con numerosas niñas y jóvenes y oyó una voz que le decía, a ti te las confío. Fue María que le encomendaba esta misión. María Mazzarello desplegó su misión entre las chicas más necesitadas de la zona de Monferato. Junto con otras amigas, les enseñó a leer, a escribir, a coser, al tiempo que les proporcionaba agradables y alegres recreos y les explicaba la buena noticia del Evangelio. Contemporánea a Don Bosco, su ideal era dar la posibilidad a las chicas para que pudiesen, sean protagonistas de su crecimiento en tiempos en que la sociedad no facilitaba a los jóvenes y a las chicas el acceso a la educación. Gracias a la intensa participación en los sacramentos y bajo la sabia e iluminadora guía de Don Pestarino, hizo grandes progresos en la vida espiritual. Con ocasión de la visita de Don Bosco a Mornese, el 7 de octubre de 1864, dijo Don Bosco, es un santo y lo siento. El 15 de agosto de 1872, Don Bosco le escogió para iniciar el Instituto de las Sigas de María Auxiliadora. Como superiora, se mostró hábil formadora y maestra de la vida espiritual. Tenía el carisma de la alegría serena y radiaba gozo e implicando a otras jóvenes en el empeño de dedicarse a la educación de las mujeres. El Instituto nacía para dar una respuesta a las necesidades de las chicas en plena revolución industrial y Don Bosco quiso que fuese un monumento vivo de gratitud a María Auxiliadora, de quien al final de su vida pudo decir, ella lo ha hecho todo. El Instituto se desarrolló rápidamente. A su muerte dejó a sus hijas una tradición educativa empapada de valores evangélicos. La búsqueda de Dios, conocido a través de una catequesis iluminada y un amor ardiente. La responsabilidad en el trabajo, la lealtad y la humildad, la austeridad de la vida y gozosa entrega de sí. Murió en Niza, Monferrato, el 14 de mayo de 1887. Fue beatificada el 20 de noviembre de 1938 y canonizada el 24 de junio de 1951. Sus restos se veneran en la Basílica de María Auxiliadora en Turín y su fiesta se celebra el 13 de mayo. Vivamos ejemplos de esta santa y que Dios, la Virgen María, nos protejan y nos acompañen siempre. Bye.